En el video de hoy me voy a convertir en un pan Voy a hacer un pan que intentará convertirse en tostada Si amigos, en este video vamos a tener que pasar muchos obstáculos Y intentar no ensuciarnos para hacer una comida super comestible Mi sueño es ser tostada, así que si quieren ver como me convierto en tostada No se despeguen de este video porque vamos a comenzar Y comenten, bebe pan Rápido amigos, suscríbanse al canal y dejen su like Porque si no vamos a flotar a nuestro creeper, no puede ser Ok amigos, ya estoy listo aquí para hacer un panchito amigos Recuerden, como les dije al inicio, tengo que tostarme amigos Así que tengo que llegar a la cochina donde está la tostadora amigos Así que vamos a ir para allá, solo que es un poco difícil No puede ser, hacer un pan es un poco difícil amigos Para mí, ahí está, tenemos que tener mucho cuidado amigos A ver, ay no, voy a caer en el pescado No quiero caer en el pescado amigos No puedo echarlo, rompí Bueno, lo rompí poquito A ver, vamos a mover Notch Hay que estar moviendo Notch poco a poco Ahí está, ahora giramos ahí Y listo, me aviento acá abajo Perfecto, vean, acá abajo hay como Oh, ahí está Ok, recuerden que no tenemos que caer en el suelo Porque perdemos amigos Ahí voy, voy, vamos avanzando Ay, ahí hay unos huellas de zapatos Hay unas marcas Ok, voy a subir así Oh, hay poder 8 amigos Lo que controlo Oh, ya está Oh, oh, ahora me tengo que agarrar de algo Ah, listo Lo conseguí Ay, no puedo echar Lo siento, estoy rompiendo las cochas ¿Qué hay ahí? Hay hormigas amigos Hay como inyectos No hay que dejar que nos toquen Porque nos pueden ensuciar Y yo quiero hacer un pan tostado muy delicioso amigos A ver, vamos a pasar por aquí Oh, no puedo echar Ok, tengo que subir ese Que es ese refrigerador A ver, creen que lo puedo conseguir Yo creo que sí A ver, vamos, vamos Avanchemos Ahí está, listo Ay, ay, ay Ay, 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 ay No me quiero caer Ok, vamos por este lado Listo Oh, ahí voy chubiendo Ahí voy chubiendo Ok Ahí está Me agarré Ay, no puedo echar Ahí está, estoy agarrado Ahora solamente Tengo que agarrarme de aquí amigos Ay, no puedo echar Me caí Ahí está Me agarro ahí Uno Y luego ahora aquí dos Así, así Así escalamos los pan tostados amigos Voy subiendo, véanme Uy, ya se me caigo Oh, ahí está Ah, ah, no puedo echar Ah, me caí todo Ah, no No, no Las hormigas me comen Ah, no puedo echar Tengo hormigas Tengo hormigas Vean No, y ahora tengo papas fritas Y hormigas pegadas No puedo echar Qué horrible No me gusta tener hormigas pegadas amigos Ahora cómo me limpio No puedo echar Ay, está pachando Que está chichariendo Quítate Ah, iba también amigos Y las hormigas me atacaron Cayen las hormigas Ahora tengo Soy un pantachitado lleno de hormigas amigos Ay, cómo me puedo mover de aquí A ver, me puedo pegar a la pared Ahí está Listo Ahora vamos para arriba Ok Vamos para arriba Ahí está Voy a subir otra vez poco a poco Tengo que subir Ahora tengo que tener cuidado de no caerme amigos Voy subiendo, voy subiendo Ahora estoy lleno de papas fritas No puedo echar A ver, vamos a movernos para acá No puedo echar No me gusta estar lleno de papas fritas amigos Eso es lo peor de lo peor Ok, voy a pasar por aquí Ahí está Voy a pasarlo así amigos Por este lado Vean Oh, oh, no puedo echar Ok, vamos Listo Ahora del otro Ok, ya casi lo consigo Ahí está Ay, solo tenemos que tener cuidado de no caer en el agua amigos Porque el agua es poderosa No puedo echar Ya voy, ya voy Listo Ay, me aventé Caí en un plato Me dolió Eso sí que me dolió amigos A ver, vamos para allá Ay, está horrible Limpien esta cacha No puedo echar Está como muy horrible amigos Muy sucia No puedo echar Limpien su cochina Eso sí es de Muy, muy cherdos amigos Son cherditos Oh, vean Ahí está, ahí está donde me puedo tostar Ok, me voy a tostar amigos Es momento de tostarse Ay, ahí está Me estoy tostando de un lado amigos Vean Del lado derecho abajo dice 30% Ahí me tengo que tostar amigos Pero me tengo que tostar poquito Yo tengo miedo Si me paso De lo más tostado Puede que Quede un poco mal amigos Así que Ahí está, 100% Ahí está Ahora hay que tostarnos del otro lado amigos Ok A ver Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que ver una manera de quedar al revés Ok ¿Cuál es mi lado no tostado? Este Ok, este ya está tostado A ver Vamos ahora ¿Cómo me acomodo? Una poecher Yo creo que solo me puedo ir arrastrando Me voy a arrastrar poco a poco amigos Ahí voy arrastrándome Ahí así Y ahora voy a girar Ok, ok A ver Vamos a girar un poquito Una poecher Ahí está Ay, ay Me voy a caer No, no No me quiero caer Vamos, vamos No te caigas Está un poco difícil Pero no apacho nada Ahí está Me estoy tostando del otro lado amigos Y lo estoy consiguiendo Solo que quedé lleno de como frituras Como hormigas No, no puedo echar Quedé un poco chuchio amigos Quedé un poco chuchio Pero no apacho nada Ok A ver Ahí estoy bien tostado Ahora hay que quitarnos Uy Ok Ahora soy una tostada amigos Lo he conseguido Soy tostada Vean Nos tardamos 5 minutos 41 en llegar Terminamos con un 80% más de comestibilidad Pero dice Nunca te quedes sin agarro Ese no lo conseguí Termina en 2 o menos Bueno Estuvo bien amigos Vamos al día siguiente A ver ¿Qué nos depara el día siguiente amigos? De ser Una super tostada amigos Ok amigos Ya estamos En el siguiente día Vean Estamos aquí amigos Y creo que Para hacernos tostada Tenemos que Investigar En primer lugar Ok Ahí hay como que Una especie de calefactor Pero ¿Cómo vamos a entrar ahí? Una poechera ¿Y cómo lo vamos a aprender? Somos una simple tostada Por acá tenemos un televichor Y Ese lo podríamos Igual prender Pero No sé cómo amigos No sé dónde está el control Aquí está el control A ver ¿Puedo prenderlo? A ver Hay que prenderlo Ahí está Control Prende Prende la televisión Para que se caliente Una poechera Prendela Prendete Televisor Prendete Una poechera Creo que no la puedo prender Una poechera Yo pensé que con eso Nos podíamos ayudar Oh ya veo Vean Arriba hay como una especie de Ese con el que juegan bolos Si le tiro esa pelota negra De boloch Arriba del televichor Tal vez Haga Haga corto circuito Amigos Y se incendie Una poechera Pero Eso sería malo ¿No? Bueno Nuestra única misión en esta vida Es ser tochtadas Amigos Comos un pan Y queremos ser tostadas Así que no nos importa nada Amigos A ver Voy a soltarme aquí Y voy a ir para allá Uh Ahí voy Ahí voy Y es con Me voy a soltar Que me suelto Me suelto Ay no puedo echar Tengo que estirarme primero A ver No me quiero ensuciar amigos Recuerden Que si nos ensuciamos Nos Ahí está Ay caí 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 Se nos baja nuestro nivel de comestibilidad Y eso no le gusta a la gente amigos Porque nosotros queremos ser Un pan tostado rico y delicioso Que haga felices a las perchonas No puedo echar A ver Vamos a agarrar ahí Y Alguno de estos Ah Ah Ahí está lo agarré Ah Lo pude conseguir amigos Ok Estamos al 100% de comestible No me caí Me he caído amigos Ah No no pierdo mi comestibilidad No Ya solo tengo 22% de comestible amigos Todo por un error No puedo echar Ok no pasa nada Vamos avanzando Hay que avanzar No pasa nada Ahora soy una Una tostada un poco Bueno soy un pan Que se convertirá en tostada Un poco menos comestible amigos No pasa nada A ver Vamos para aquí Agarramos Ah Ahí está Subimos Muy bien Ahora hay que subir todo este Pillón Este sofá amigos Ah Con mucho cuidado Ay es muy difícil ser tostada Oigan amigos Si me aviento de aquí ¿Creen que me muera? Yo creo que me voy a morir A ver Yo creo que me muero Solo que me impulse Una Dos Tres No 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 me impulse También Creo que es mala idea Creo que es mala idea Agarrate Me voy a morir No No puede ser Me morí No me morí amigos No puede ser Estuvo difícil Eso si que fue difícil Ok A ver Vamos a volver a intentar amigos Pero ahora Como le hacemos Hay que llegar allá Es lo difícil amigos Es difícil ser tostada Ay Hay que hay en una de estas No 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 Mi nivel de Mi nivel Mi nivel de comestible Mi nivel de chabrosura amigos Otra vez No Sube 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 No puede ser Mi nivel de chabrochura Ya no voy a estar chabrocho Ya no soy una tostada Chorprecha Tostada Chorprecha No puede ser A ver Me trajiste tostada Tochitada A ver Vamos 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 amigos Ok Me agarro de aquí Muy bien Ahí está Hay que ir por la pared La pared es la técnica Yo siempre digo que las paredes son lo mejor Oh vean Allí está una patineta amigos Una patineta Con la patineta Podríamos ir Ok A ver Si 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 Vamos con la patineta Hay que utilizarla de herramienta Como En el nivel anterior Ah Me caí No puede ser Ok Estoy un poco caído No pasa nada Ah Ahí moví la patineta Oh Me estoy Me estoy ensuciando No patineta Ven para acá Patineta No 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 Me volvió a morir Amigos Ok Vamos Vamos Lo intentaremos una vez No puedo echar Patineta Me traicionaste Patineta Me abandonaste Oh 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 No Me hago tostada Tostada rancia Amigos Me hago tostada rancia Ah No puedo echar Vamos Vamos Lo puedo conseguir ¿Cómo hago esto? Uno Dos Tres Ah 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 Ahí está Ah A ver Agárrate Agárrate Listo Me agarré Es que es difícil Es difícil controlarte Siendo tostada Amigos No es como en Minecraft En Minecraft Ya soy poderoso Intentando controlarme Aquí sí que soy una tostada Noob Me convertí en la tostada Más noob del mundo Amigos Soy un pancito Que quiere ser tostadita Pero soy noob Chita A ver Vamos a hacer la técnica Ah Ay Me cansé Me cansé de agarrarme Amigos Ay No veo nada ¿Cómo puedo salir de aquí? Ahí está ¿Cómo puedo salir de aquí? Amigos Ahí 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 me agarró Ahí está Ok Vamos por aquí Hay que agarrarnos Con cuidado Amigos Listo Ahí está Ok Ahora vamos de este lado Amigos Hay que ir a la patineta Pero ahora hay que subirnos Oh Lo siento Lo siento No fue mi intención Lo siento mamá Por romper hechos Lo siento papá Estoy una tostada Ay Ay Estoy rompiendo todo Ay Ay No puedo echar No me puedo controlar Ok A ver Vamos a Así a girar Giramos Giramos Ok Hay que girar poco a poco Ahí voy Ahí voy No puedo echar Bueno mínimo Aquí no me estoy ensuciando Amigos Uh Otra vez Lo siento es que a veces Me descontrolo Soy una tostada Con problemas especiales Ah No puedo echar Porque soy noob Ténganme un poco Un poco de perdón Amigos Ok Vamos a girarla Ahí está Ahora vamos Ahí está Sigo derecho Sigo derecho Amigos Oh Ay Me aventé Ok A ver Ahora lo que tengo que hacer Es mover la patineta Y agarrarme de ella Ahí está Vamos patineta Caite No Para el otro lado Patineta No No patineta ¿Qué hiciste? No amigos La patineta la tiré Creo que no funcionó Esa técnica prohibida Amigos La patineta la puse Muy mal Ok Ahora entonces voy a tener Que escalar hacia allá Amigos Vamos a escalar No puedo echar Ahora sí que Que lo arruiné Lo arruiné todo Sube Sube Lo arruiné amigos Patineta Ahora Ahora como subo eso Ok No apache nada Sí lo puedo conseguir Vamos 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 Lo puedo conseguir Hola Ahí hay una platita Vamos Ok No tengo que tocar el piso No pasa No importa la forma en la que vaya Pero yo llegaré Llegaré Muy limpia Y seré un pan Muy limpio amigos A ver Ok No 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 puedo echar Necesito descansar Amigos Amigos Todos ayúdenme A hacer una tostada Amigos Por favor Mi sueño es ser tostada Amigos Ayúdenme a hacer una tostadita Amigos Por favor Se los pido Déjenme su like En el video Amigos Para que pueda cumplir Mi sueño De ser tostada Una vez No No puedo echar Agarrarme de las cosas Que se mueven No son tan buena idea A ver Ahí me agarro de arriba Ok Me he agarrado de arriba Amigos Ahora ¿Cómo hago esto? Ahí está Una Dos Tres Se va a caer Se va a caer Me caí con él No Me caí con el libro No puedo echar Libro No me avientes No me avientes Solamente eso Te pido No me puedo agarrar De nada Amigos Ok Me agarro de aquí Lo consigo Lo consigo Amigos No puedo echar A ver Voy a soltarme de aquí Y voy a conseguirlo No me caí Me caí Vamos Vamos Llega lo más rápido Que puedas No puedo echar Me tuve que agarrar De la basura No No puedo echar Ahí está Amigos Llegué en la basura Creo que esto No es lo más higiénico Que pueda ser Pero fue lo mejor Que pude hacer Amigos Vamos a subir Hacia arriba A ver Ok Si podemos Si podemos Simplemente hay que Llegar hacia el otro lugar Me caigo ¿Por qué me caí? No puedo echar Vamos para arriba No te caigas Ok Vamos para arriba Amigos No me tengo que caer Ok A ver Ahora Tengo que girar Ahí está Listo Ahora este Oh Así 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 lo puedo conseguir Una, dos, tres Ah Ahí está Amigos Ay no puedo echar Ah Hay que subir Hay que subir Solo necesito subir Muy bien Vamos, vamos Oh estoy cansado Necesito descansar Oh Oh caí aquí Para descansar Amigos Ay es que tengo también La cosa que es El agarre Amigos Que si no descanso Como que Se me caen las fuerzas Se me acaban Y tengo que descansar Amigos No me caigo Oh Mis fuerzas No puedo echar Ok vamos para arriba Vamos, vamos Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Aquí no me puedo agarrar de nada Ok me voy a aventar para allá Oh Ok llegué aquí a los DVDs Amigos Ok Ya casi la conseguimos Estuvo algo difícil Solo sufrí un poco Pero no tanto Ok Creo que estoy aprendiendo A hacer una Un pan Aprendí a hacer un pan Ah No puedo echar A ver Ahí está Vamos para arriba Y el otro Ahí está A ver Listo A ver Ahí está Vamos para arriba Amigos Hay que subir Subamos Ok Estoy subiendo Estoy subiendo Lo estoy consiguiendo El agarre se me está acabando Amigos Tengo que apurarme Uh 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 Ahora por aquí Aquí ya puedo descansar Ah 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 Muy difícil amigo Muy difícil esta misión Pero no Imposible Quítense Todo Fúchila Todo Necesito hacer una tostada No me importa nada No me importa Que los tire A ver Ahí está Vamos a empujar esto Esto lo tenemos que empujar Empujar Ahí está Soltar Ahí está Empújate Empújate Ok Lo empujamos Y nos aventamos Oh Hizo 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 corto Chircueto Uh Ahí está Amigos Ya nos estamos Haciendo tostadita Vean Hasta está saliendo Todo el calor Y hasta sale un mito Uh Ahora del otro lado Una tostadita Bien rica Bien delichocha Amigos Uh Vean Que moñito Que moñito Amigos Nos convertimos en tostada Oh Lo conseguimos Estuvo algo difícil Amigos Pero lo conseguimos Ok Aquí está el día siguiente Amigos Pero este día siguiente Lo voy a subir Solo si les gustó mucho este video Amigos Así que si quieren ver más Una parte de tostada Este video tiene que dejar Muchísimos likes Amigos Vean Creo que ahí hay una plancha Podríamos ir a la plancha Que es donde Usan la ropa Para hacerla Más Más planita De quitarle las arrugas Y ahí podemos Hacernos tostada Amigos Pero solamente Lo subiré Si les gustó este video Nos vemos En un nuevo video Adiós amigos Si me suscribo Si me suscribo Ya me suscribo Ya me suscribí Ahora soy más bonito Porque ya me suscribí ¡Suscríbete al canal!